Hola, bienvenidos a la Furby Cueva 1683 Vamos a seguir con el gameplay Número 10 A ver si podemos acabarlo Hoy Mañana Voy a tratar de hacerlo Un gameplay más Y vamos a ver Y vamos a ver Número 10 Ponganle like Suscríbanse a mi canal Y compartan los videos Y aprieten a la campanita Para que vean los La gente de verdad Vamos a echarle ganas Y de verdad chavos Quédense en casa Stay home Please Ahí voy Ahorita ¿Dónde más? Yo checaí, checaí Ok Ok, ya Ya sé dónde Nos falta Me voy bien Me voy bien Ah pues No me acuerdo No me acuerdo de dónde Ya nada más Estamos buscando esta canción Es aquí Ay no mames Ay no mames ¿Se acuerdan de la puerta de allá? Esa es la que me falta. Sí, esta. Ya, daré el último. Ahora sí. Dios mío. Esta que tengo. Oh, shit. Está bien que es, ¿verdad? Ya me paniqué. Oh, shit. ¡Corre! 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 ok no he de he he a la que anyway y y oh oh are in the world's the best hmmm metal of woe animal favorito hello Sí, ¿no? ¿Se aconseñó, o rato, o bote? ¿Tiene que ser una granja? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Puedes liberar ahí? No me acuerdo mucho Oh bueno Vamos después No puedo salir por ahí Mira A toda mandarina Ok, vamos por acá Mi pregunta es Estamos grabando Imagino que No creo Mansión Accomplido ¡Gracias! 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 Falta esta y pues encima me equivoco también a esta sí creo que todos son rojos las cosas que he dejado muy bueno muy bueno se dejaron las cosas ¡Gracias! 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 ¡El viento! ¡Gracias! ¡Gracias! O las dudas Si me matan pues... Daíle así Y 15, 16 grados ¿Qué? No me acuerdo Ok Voy por el clip Una de las balas de la pistola En el basement ¿Qué? Oh, fuck ¿iga? ¿H soberoso? Ah Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, yeah. Ahora sí creo. Vamos a ir por cualquier cosa. El crank. Ya sí, estoy bien por el crank. No, no, no. 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 Voy a dejar esto para tener más espacio. Cualquier cosa, ¿no? Vamos a tener que recoger esta. Quiero ahorita, ¿eh? Quiero ahorita, ¿eh? Por esto. Por esto. Quiero ahorita. También yo irás para ver esto. Tengo que dejarle crank No, todavía no Esto, todavía no Lo que necesito pasar Cuando salgo de una parte Es cuando la agarro Es cuando realmente Lo vamos al final Ahora sí Dios mío No fue lo que se le ha dado ayer, ¿verdad? Fuck Holy fuck ¿Dónde voy? A ver, ahí voy Pinche furby Ahora sí Vamos No, quiero checar algo rápido Ok Ah, entonces faltan cosas Que he dejado Ok ¿A dónde vamos? Ok 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 Quiero morir F*** Jeje Oye Ahora Por la duda si Ok Ok. Yes, yes, yes. Me lo voy a salvar porque... Puede ser que sí muera, eh. Si me llevo algo, no sé qué sea. Vale. O sea... Ya lo dejamos aquí. Ah, no, es cierto. Tengo miedo. No, no va a pasar por aquí. No, no, no. No voy a crank. Pues otro tipo de crank hexagonal. Bueno. A lo que nos truje ten chen. Chen chen. Sacaron. 90%. 90%. Mira eso que está aquí. Dios mío. Dios mío. Oh, Dios mío. No. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así! oh, está bien hay que parar ya no, ya no, ya no, ya no con una gambilla ehl enrique Enrico, espérate. ¡Enrico! ¡Enrico! Um, Rel... ¡Enrico! Double crosser... ¡Enrico! ¡Enrico! ¡Oh! Hijo de la chingada No te pases de verga No te pases de verga No te pases de verga Hijo de la chingada Tengo que empezar a salir No te pases de verga 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 уем Ok. No quiero salvar otra vez No, es que sí Se voy a morir No quiero estar repitiendo todo, todo, todo Sí, más aparte de la palanca como está No lo consigo tanto No, 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 no Es que no sé si hay más No me acuerdo Creo que le tenía miedo No, 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 no Oh. ¿That's it? Oh, shit. ¡Ay, s***! ¡Tomala! ¡Sí! Tengo veneno. ¡Ay, s***! ¡Ay, s***! ¡That's it! ¡Oh! No mames, diva rega No mames Ahí está Bien Ok 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 No me acuerdo si Vamos a agarrar la navaja Y las pongo Pues no me acuerdo si Necesito de ruedas Esta es la panita Ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ay dios mio ok se ve fácil verdad el ser viene corriendo ahora voy hacia acá y hacia acá ok y cuando se esté corriendo voy a gritar verdad pum pum uff me llame suerte ah tengo que ir corriendo hasta acá venga venga la chinga que hice jajaja una dos no 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 si no 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 ya tengo miedo mmm vamos a entrar primero aquí no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ya. No martes. Ahora sí. Supa. 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 Obser restartar. ¡Suscríbete! 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 Tengo curiosidad Ok, ya Ok, voy por esto ¿Qué es eso? Vamos a hacer este Y lo salvamos ¿Qué es eso? 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 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 Bueno, vamos a salvarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso es lo que les tengo para ahorita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es lo que les tengo para ahorita? ¿Qué es lo que les tengo para ahorita? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?